Un poco más tranquila. Fíjense amigos, en otro orden de ideas que el ex cómico de Sábado Gigante, Adonis Lozada, fue condenado a 153 años de prisión tras haber sido encontrado culpable en 51 cargos de pornografía infantil el pasado abril en un tribunal de Miami. Él hacía el famoso personaje de Doña Concha. Que se caía y... Sí, no, 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 era un personaje muy reconocido. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias.